Es viernes 13 y los eventos y noticias no han dado tregua al día gafe. El arranque de la semana ha sido de lo más accidentado. El lunes coleaba el disgusto por la acogida que Francisco Rivera sufría en su regreso a los toros. A pesar de lo aparatoso del percance, el torero volvió a demostrar que está hecho de otra pasta. De la celebración taurina a un cumpleaños no muy feliz. El sábado Alberto Isla Pantoja cumplía su primer aniversario de vida en medio de una gran polémica. La división de su familia. Mientras la Semana de la Moda de París nos dejaba imágenes para el recuerdo, como el reencuentro de los actores Ben Stiller y Owen Wilson ejerciendo de top models, en España también hemos disfrutado de algunas alfombras rojas y eventos que nos han dado más de un titular. Los premios Unión de Actores se convertían así en la fiesta de la semana en la que nuestras estrellas celebraban el reconocimiento de los suyos y nos hablaban de su corazón. La ficción casi se hizo realidad, ¿no? Bueno, como pasa en muchas ocasiones. Lejos del mundo del cine o del teatro, Chenoa aparecía para la promoción de una firma de cereales y nos hacía partícipes de su temporada de descanso, la preparación de un nuevo disco y su felicidad emocional. Bien, estoy bien, estoy a gusto y sobre todo me siento en una etapa buena, ¿no? Yo tengo la... no sé si la ventaja, pero muchísimas veces siempre os digo cuando estoy bien y cuando estoy mal, pues ahora mismo os digo estoy muy bien, claro. Una mujer fuerte que dio paso a otras mujeres fuertes, las que han colaborado con la iniciativa Avanzadoras. Un proyecto en forma del libro disco que ha dado voz a muchas mujeres que viven en situación de desigualdad. Es una celebración y una excusa para hablar de estas mujeres, de estas Avanzadoras, este proyecto que tiene Intermonoxfam, donde apoya, en concreto, Avanzadoras apoya proyectos llevados a cabo por mujeres. Y de mujeres hemos seguido disfrutando el resto de la semana. Vicky Martín Berrocal, que celebraba sus 42 años llenos de éxito y de amor. En el amor lo que buscas es, por supuesto, ser correspondido, pero también es bonito querer, querer, ¿sabes? Y sentir y... no hay necesidad, o sea, no creo que haya necesidad de tener a alguien para que te pasen cosas. E Inés Sastre, que regresaba a Madrid para amadrinar un coche y nos hablaba de la nostalgia que siente por España. Estoy encantada de estar en Madrid con este tiempo tan estupendo. Cerramos esta semana de mujeres que hacían gala de su carisma arrastrando el espíritu del Día de la Mujer Trabajadora. Carolina Cerezuela, que sigue decidida a aumentar la familia. Carlos estaría encantado, con un cuarto hijo seguro. Y Celia Flores, hija de Pepa Flores, que ha heredado de su madre talento y belleza, aunque ella le ayuda desde la distancia. Ella cuando puede viene y en el estudio me ayuda con los coros, con las voces y con todo lo que haga falta, pero desde la distancia siempre, pero en la barrera, bien.